Hablas de la profecía del ser que le dará equilibrio a la fuerza. Vive el asombro. Piensas que es este muchacho. Y la aventura. Con él la fuerza se intensifica. Próximamente. ¡Sujétate! Disfruta la Guerra de las Galaxias por primera vez en espectacular 3D. Finalmente nos revelaremos ante los Jedi. No esperen más. Acábenos. La Guerra de las Galaxias, Episodio 1, La Menaza Fantasma. La Guerra de las Galaxias.